La imprudencia del conductor de un auto, identificado como Jacinto Sergio Alberca Ríos, originó un accidente de tránsito, dejando como herido al chofer de un trimóvil de nombre Johnny Loma Sinti, de 30 años de edad. El hecho se produjo a las 8 y 30 de la mañana aproximadamente, a unos cuantos metros del óvalo del periodista en la banda de Chilcayo. El trimóvil junto al conductor terminaron a un costado de la pista. El mismo fue auxiliado y luego conducido hasta el hospital del mismo distrito. Hasta el lugar se hicieron presentes miembros policiales del 105 de Radio Patrulla, quienes procedieron a remolcar el trimóvil junto al conductor del vehículo mayor. César Bendesud, testigo del accidente, refirió que el conductor de la camioneta pretendió pasarle al conductor del motocar, quien se iba con toda normalidad, cuando de pronto chocó con el motocarrista. O sea, el carro quería adelantar al motocarro, pero antes el carro se fija que una moto viene adelante y no podía, por eso lo lleva del costado. Ajá. Y el pata, como estaba manejando, distraído, por eso lo agarra y el chofer del motocarrista vuela. El vehículo venía ambos en el mismo sentido. Claro. Los dos venían juntos. Ambos. Y al ver que el carro invadió mucho el carril que le iba a llevar al otro motocarro también, invaden mucho y lo agarran al pata. O sea, este carro por querer pasarle a un motocarrista hace que choque, que le bote. Claro, porque si no al otro lo arrollaba de frente. Chocaba, o sería un accidente mucho más grave. Claro. A invadir el carril el carro. A invadir el carril. O sea, el motocarro que viene de frente al otro motocarro, si él no lo agarraba al pata, lo agarraba al otro, pero de lleno. Frontal. Frontal. Y ya, ¿el conductor del motocar se encontraba con pasajeros solo? Solo. Solo. ¿El chofer del auto? El chofer, me parece que el pata también estaba solo, porque no había más. ¿Han resultado heridos al motocarro? Sí, el motocarro el chofer estaba herido. ¿Con qué tipo de problemas ha resultado el motocarrista? Él salió, no salía sangre, pero estaba sentiendo su cabeza. ¿Eso está ahí por acá, por esta parte? Ajá. ¿Aquí eran shows, no? Sí. Es una carretera, a pesar que es bastante transitada, algunos conductores son imprudentes. Claro, o sea, o sea, como son vehículos un poquito más mayores, un vehículo menor no te respetan. No te respetan, o sea, el vehículo menor está pasando por un carro, ellos pierden a pegar y topar. No te respetan, o sea, el vehículo menor está pasando por un carro. No te respetan, o sea, el vehículo menor está pasando por un carro. No te respetan, o sea, el vehículo menor está pasando por un carro.